¿Qué pasa con la computación? Yulema, mira esto. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ya la están liando parda. Lo primero que se hace es quitar los paréntesis. Punto. No. Lo pongas a cara, que no. No es así. Menos. Yo enseñé. Menos por más, menos. X. Menos por más, menos. Siete. Esa regla de cuando hay menos delante, cambia el signo de todo lo de dentro, me la paso yo por el forro. Menos por más, menos. Cinco X. Menos por menos, más. Seis. Ahora, ¿qué hago? Pues el siete, el once, lo paso al tres. Dime qué escribo. Esa sería, menos X. Menos tres X. Y más y nueve. Es igual a menos once, más siete. Es igual a menos, y más seis. ¿Cuánto da esto? Eh, uno X. Bien. No, te recomiendo que sumen los positivos, siete más seis, ¿cuánto es? Trece menos once. Y yo te enseñé a comprobarlo. ¿Por qué no lo compruebas? ¿Por qué no lo compruebas? ¿Eh? El seis, no. Sería, ahí me voy a poner la cuestión igual, ¿no? Sería seis, o sea, más seis, ¿no? Y yo le expliqué todo lo que está alquilada. Da igual. En la izquierda al contrario. Da igual. ¿Es su vez? Da igual. Menos once más siete más seis, que seis menos once más siete. Es lo mismo. Siguiente.